Este sábado 9 de marzo, Apion Club presenta el tributo oficial a una de las grandes exponentes de la música popular femenina. Paola Jara Salud por él Paola Jara Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores Gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y junto a ella, el especial de Jessie Uribe Dos artistas en escena Parra hasta las 4 de la mañana Con el DJ más ranqueado de la zona rosa de Otavalo El DJ Dangerball Minutos del embudo Chicas gratis hasta las 9 de la noche Entrada única, 3 dólares Nos reservamos el estricto derecho de admisión Te esperamos para una noche llena de música, diversión y un buen ambiente Otavalo es Apion Club ¿Qué es lo que podría decir? released ¡Suscríbete al canal!